... Jesús, Ricardo, antes que nada, buenos días. Y bueno, un poco, Jesús, hemos visto las novedades que están ingresando, todo lo que tiene que ver con Espacios Verdes, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, lo agradecemos todos nosotros. Sí, estamos programándonos en servicio público para el verano que se viene, entonces hemos hecho una adquisición de ocho motos guadañas y dos sopladoras aspiradoras para encarar el tema de Espacios Verdes. Digo esto, Ricardo, ampliar el parque, como dice Jesús, es importante cuando se venga la temporada fuerte, que tiene que ver con todo lo que hace a la vegetación, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Sí, la verdad que es una necesidad de tener esta herramienta, porque el verano, si no agarra con lluvia, la verdad que no se puede detener, y bueno, esta herramienta nos hacía falta, y bueno, se tomó una decisión de Jesús, de programar estas compras, ¿no es cierto? Y bueno, con esto vamos a encarar el verano, si Dios quiere, pero que no se ponga. Bueno, y este es también el compromiso que tiene nuestro señor Intendente por el servicio público de la ciudad también, ¿eh? Bien, no voy a dejar pasar esta posibilidad también de hablar del tema que todos, que hemos venido tratando, que es el tema del agua, el tema de los pozos, ¿cómo se está trabajando con esto, Jesús? Bueno, el tema de los pozos es, esta semana, no va a pasar de esta semana, donde van a venir los geólogos y los ingenieros, para analizar bien el lugar del nuevo pozo, y evaluar dos pozos que estaban inactivos, que ahora los pusimos en actividad, bueno, ahí van a evaluar si conviene o no, dejarlos en funcionamiento o clausurarlos del todo. Ricardo, en materia de lo que hace a la ciudad, ¿en qué se está focalizando ahora el trabajo? Estamos, tenemos varios temas de, con el tema del trabajo, ¿no es cierto?, del mantenimiento de, con, por ejemplo, de escombro, que no ha desbordado también la cantidad de coda que hubo este año, estamos abocados a eso de lleno, tratar de mantener la ciudad limpia, y también tenemos bastante, con el tema de escombro, ¿no es cierto?, también, que también nos demanda bastante de mano de obra, vehículos, y un poco estamos muy, muy de lleno abocados a eso. Lo que dice Ricardo, la cantidad de poda, se quiere implementar, en las contribuciones se va a hablar con los albañiles, con los arquitectos, y con los propietarios de obra, el alquiler de contenedores, porque la ciudad ha crecido, y hoy las, las modas, o lo que se viene, es el tema contenedor, si bien la municipalidad va a seguir alzando, pero en las grandes cantidades, va a haber que alquilar un contenedor, ya, por la parte de prensa de la municipalidad, van a estar informando, ya se ha informado el colegio de arquitectos, se ha informado a los profesionales de la bañilería, bueno, y se van a hacer rodantes, y se van a poner en todos los medios de comunicación. Agradecemos los dos siempre. No, y los agradecidos somos nosotros. Gracias. Gracias.